Consentimiento Centavito Junior ¿Por qué me ven sentado en esta mesa? No crean tal vez que así he sido yo Si estoy tomando es porque quiero olvidarme de esa ingrata que a mí me traicionó Si estoy tomando es porque quiero olvidarme de esa ingrata que a mí me traicionó Amigo mío ven sirveme una copa Sirve la llena que quiero mitigar Amigo mío ven sirveme una copa Sirve la llena que quiero mitigar Este dolor y esta pena que me agobia Que hasta mi vida se quiere terminar Este dolor y esta pena que me agobia Que hasta mi vida se quiere terminar Música ¿Por qué me ven sentado en esta mesa? No crean tal vez que así he sido yo Si estoy tomando es porque quiero olvidarme de esa ingrata que a mí me traicionó Si estoy tomando es porque quiero olvidarme de esa ingrata que a mí me traicionó Música Música Amigo mío ven sirveme una copa Sirve la llena que quiero mitigar Sirve la llena que quiero mitigar Amigo mío ven sirveme una copa Sirve la llena que quiero mitigar Este dolor y esta pena que me agobia Que hasta mi vida se quiere terminar Este dolor y esta pena que me agobia Que hasta mi vida se quiere terminar Este dolor y esta pena que me agobia Que hasta mi vida se quiere terminar Este dolor y esta pena que me agobia Que hasta mi vida se quiere terminar Que hasta mi vida se quiere terminar Que hasta mi vida se quiere terminar Música 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 Gracias.